Bien, este nuevo ejercicio que vamos a tomar de métricas Dicen, encuentren Todas las métricas Encuentre todas las métricas Sobre un conjunto de X Sobre X El cual consiste Consiste En dos puntos En dos puntos, bien Bueno Entonces nos dicen que encontremos todas las métricas de un conjunto de X El conjunto de X tiene dos puntos ¿Listo? Tiene un punto A Tiene un punto B Necesitamos definir todas las métricas que podamos sobre este conjunto Entonces uno empieza a pensar sobre las métricas que ya conocemos Uno diría, bueno, la métrica usual Entonces uno dice Entonces esta sería B menos A o A menos B Pero entonces recordemos que esta métrica con el valor absoluto La podemos definir solo si Conocemos los valores O sea, yo no sé si B es una vaca Si es un pollito Si es una ternera ¿O qué es? No sé Es un punto A Y no nos han dicho X ¿Qué forma tiene? Nos dicen que tiene dos puntos Pero no sabemos si es de números No sabemos ¿Bien? Entonces esa métrica no nos serviría La más natural que podríamos definir nosotros Sería la métrica disqueta Entonces nosotros lo más natural que podríamos hacer Es decir Que la distancia, la función distancia Más natural que podría hacer es Cero Perdón, lo estoy escribiendo al revés Cero Si A es igual a B Y uno Si A es diferente de B Entonces esa sería como la métrica más natural que podríamos definir Bajo las condiciones en las que nos están dando el ejercicio Porque en el ejercicio Pues no nos aparece ninguna característica de nuestro conjunto de X Tan solo nos dice Ahora tiene dos puntos Hagan Bien Acá nosotros debemos de tener en cuenta Que las condiciones para que sea métrica Es distancia entre X y Y Es igual a cero Si X es igual a Y Y la triangular Distancia entre X y Y es menor o igual a la distancia entre X, Z Más la distancia entre Z, Y Acá Debemos de tener en cuenta Que esta La desigualdad triangular Pues no la podemos tener Sencillamente porque nosotros tenemos únicamente dos puntos Y para poder verificar la desigualdad triangular Necesitamos tres puntos Si Nosotros tomamos dos puntos E incluimos un punto de más Que sería CZ Pero en este caso Pues no es posible No es posible Entonces si desean Podemos verificar Tan solo Las que necesitamos de dos elementos La de tres pues no tendría sentido Bien Esta distancia pues sencillamente Es igual a cero Como La hemos definido Si los dos elementos son iguales La distancia entre X, Y Es mayor o igual a cero Si Si X es igual a Y Me da cero Si X es diferente de Y Me da un Que es mayor que cero Entonces no hay ningún problema ¿Verdad? La distancia entre X y Y Bueno en realidad es entre A Para no Para no ahorrar Tanto Para no ahorrar tanto Pongámoslo así Ya la costumbre de trabajar con X y Y Entonces la distancia entre X y Y Es igual a la distancia entre Y y X Si X es igual a Y Me da cero Si Y es igual a X Me da cero Si X es diferente de Y Me da uno Si Y es diferente de X Me da uno Entonces se tiene Eso es una métrica Pero entonces uno dice Voy a ir más allá Bueno esa es una métrica Pero yo necesito definir Todas las métricas posibles Entonces yo diría No pues puedo definir aquí una métrica Y que se comporte parecido Pero en vez de que me dé uno Me dé dos Si X es igual a Y Que me dé cero Y si no Pues que me dé dos Y esta que se llame Yo que sé De dos Y esta de uno Que me da dos Y en esta me da uno Ya Es decir que yo puedo definir Infinitas métricas en ese caso Estamos en el mismo caso Solo le estoy variando aquí El valor Asignado cuando X es diferente de Y Entonces en ese caso Pues tendríamos Infinitas métricas Infinitas métricas Bien Ahora nos preguntan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si X tiene un único punto ¿Qué pasa si X tiene un único punto? O sea un único elemento Pues bueno En ese caso Yo lo estuve pensando bastante Y desde mi punto de vista Puede que esté equivocado No lo aseguro que esté completamente correcto Lo que va a decir Pero desde mi punto de vista Pues sería lo siguiente Cuando uno define una métrica La métrica Me Asigna Un valor de distancia Entre dos puntos Pero si yo tengo un único punto No podría definir ninguna métrica ¿Por qué? Porque necesito otro punto Si yo tengo este punto Quiero definir una métrica sobre él La única métrica que yo podría definir Es la distancia de él con el mismo ¿Sí? Pero no puede definir una métrica Respecto a otro punto ¿Por qué? Porque ese punto no existe Entonces desde mi punto de vista Uno no podría definir una métrica De esta manera Es decir Una métrica que me esté miniendo Entre dos puntos Lo único que yo podría hacer Es una métrica Que mida Del mismo punto En el mismo punto Y Pues Por las condiciones de métrica Esto debe de ser igual a cero Entonces lo único que yo puedo hacer Es una función distancia Donde la distancia entre Perdón Que es cero ¿Sí? En este caso la métrica discreta Pues no me sirve Que yo aquí no puedo definir uno Porque no tiene sentido Entonces en mi punto Entonces en mi punto de vista No podría definir sino Esto La distancia entre x y x es cero Nada más Creo que no Podría ser uno nada más Pues Dejo esta parte A su consideración Si de pronto Ustedes encuentran una forma De definir alguna métrica Ahí Pues me gustaría que Lo dejaran en los comentarios Para corregir el video Y Pues Enriquecer Enriquecer el ejercicio Bien Muchas gracias Hasta la próxima ocasión Hasta la próxima ocasión